Música Vámonos, vámonos de aquí Porque así no se puede guarachar Vámonos, vámonos de aquí Porque así no se puede guarachar Hace rato que nada reparten Ni un vasito he podido tomar Se acabó la cerveza que había El barril ya lo acaban de soplar Vámonos, vámonos de aquí Porque así no se puede guarachar Vámonos, vámonos de aquí Porque así no se puede guarachar Las botellas quedaron vacías Ya no quieren más plata gastar Y según lo veo en la cocina Azucita con agua van a dar Vámonos, vámonos de aquí Porque así no se puede guarachar Vámonos, vámonos de aquí Porque así no se puede guarachar Azucar Azucar Vámonos, vámonos de aquí Vámonos, vámonos de aquí Vámonos, vámonos de aquí Porque así no se puede guarachar Vámonos, vámonos de aquí Porque así no se puede guarachar Vámonos, vámonos de aquí 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 Gracias por ver el video.